Lo que yo noto es que hay poca información, muy contradictoria en los centros de atención. ¿Qué pasa cuando uno llega? Cuando uno llega, bueno, llegás allá adelante en lo que es la recepción y te indican que tenés que hacer una cola. No sabiendo bien si cuando llegás a las 3 de la tarde, que es el horario que culmina la atención, vas a conseguir el número o no. Obviamente uno deja obligaciones y deja trabajo en espera, pidiendo permiso y demás, y acá estamos. Son las 2 y media de la tarde y todavía no sé si voy a llegar a que me den las tarjetas o no. La verdad es poca información. Muy contradictoria, te vuelvo a repetir, ya sea por internet o por intermedio de los canales de televisión. Se contradicen mucho. Yo hice el trámite por internet y lo tuve que anular porque estuvo 20 días sin ningún tipo de contestación ni nada. Y bueno, tuve que venir a hacer la fila otra vez. La verdad es un desastre. Yo le solicité todas las tarjetas por internet. No me aceptaron la de ella, así que tengo que venir a hacer la cola hace ya más de una hora que estamos para poder retirarla de ella. Así que sí, no sé, acá tenemos como para dos horas más. Fácil, dos horas largas. Hay gente que vino a primera hora de la mañana y recién ahora está siendo atendida. Sí, recién están empezando a salirse. Aparte que hay mucha gente con bebés, muchas criaturas. La verdad es un desastre el sistema para poder sacarla. Señora, en el caso de las tarjetas que se han tramitado por internet, ¿ya se tienen en casa? No, no, todavía no. Leí en el diario que va a haber que ir a retirarlas a la ANSES, aparentemente. Porque en un primer momento las iban a entregar por correo, pero dicen que no. Que hay que ir a retirarlas a la ANSES, que por email van a mandar a decir a ver a cuál le corresponde la zona y retirarlas ahí. Es un desastre, es una vergüenza que tengamos que estar haciendo tres horas de cola para una tarjeta, gente que vamos a trabajar. La verdad, una vergüenza. ¿Y sabes qué va a pasar a partir de mañana? No, la verdad no. Para mí es una vergüenza. Tendría que haber por todos lados. Más como es la plata, hay mucha gente. Se complicó sobre todo para la gente que no vive en el casco urbano y tuvo que... Nada, puta, lara. De todos lados vienen acá. Eso perjudica a todos. ¿Se sabe qué va a pasar después de mañana? Porque una señora recién planteaba justamente esto, que no hay información clara. No, no sé. La verdad no se puede decir una cosa, después dicen otra. La verdad ni idea. Muy lento, está muy lenta la cola, viene complicada. Ustedes se vinieron equipadas, pero ¿qué pasa con las obligaciones que tiene que cumplir una? Y, por ejemplo, ella tenía que trabajar y tuvo que pedir también. O sea, acá somos todos estudiantes, así que la mayoría del que no trabaja, o sea, tiene trabajo y proyectos para la facultad. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Se te complicó a vos hoy? Sí, yo tenía que trabajar ahí y bueno, justo teníamos una visita en la facultad y bueno, dijimos... Hoy casi es el último día, mañana. Y a mí se me ha complicado durante la semana porque como trabajo, salgo de la facultad y voy a trabajar, imposible. Así que ahora tuve que perder el día. Y obviamente me pagan, nadie me paga acá.